Música Hola, hola, quiero un papelito de aquí con dos conjuntos de papelitos ¿Pero este va? ¿Este va? ¿Pero es uno? ¿Pero es este? ¿Está bien? Ah, excelente Ok, era un hombre, un sujeto y un predicado ¿Ok? Estamos sorprendidos que el hombre no es simonea ¡Qué padre! Bueno, es una cosa, alguien o un peco y lo que estás haciendo es que el peco o la persona ¿Tú bien? Dos, uno, déle pie, empiece Uno, dos, tres Dos, tres Eso es arte Sí, qué padre Explícame tu arte No sé ¡Fue grandísimo! No tengo la base y se huyó y se un pez y no sé qué, mía, el garabato Eso es un pez Chicos ¿Viste esa onda? ¿Es un pez para ustedes? ¿Es un pez? ¿Esto es un robot? Estoy bien, estoy bien Vaya Pikachu Qué bonito Es que tú no puedes decidir Si es un pez o no Esa es claro Ya nomás Explícame tu oro Se supone que Yo lo digo que es Adentro de un Es la llanta Ok Este meteorito que va a caer en octubre Es Es la llanta Está clarísimo, ¿no? Obvio, obvio Que diablos Consuman cosas Fueras chingales No como Gol Y llamados A ver, eso de elegir un arte Que se va a quedar Con el mismísimo artista Quiero que le den un aplauso Al pez arreglando La cosa ¿Qué pasa? ¿Praud? Y la llanta Uh, eso que hace bien Ok, a ver Pero qué me dicen del vato de la bata Especialmente peligro, Javier Dime ¿Quién te gusta más? Es un martillo Parece un huevo Ok Yo creo que ¿El pez? ¿El pez? ¿El pez de más? ¿No te gusta el pez, eh? Me agrada el pez ¿Te gusta el martillo del pez? Eso es un martillo Parece un pollo No, pues parece que por decisión Se va a quedar Con el arte del pez arreglando el baño Un aplauso para el baño Basura No es cierto, no es cierto Perdóname ¿Tú qué? ¿Tú eres un tigier? ¡Ay, te opine! Bien, señorita Voy a hacer dos cosas El arte de tirarlo Ya que nadie lo quiere Ahorita lo llamamos aquí mismo Por decirlo Me lo voy a quedar yo No va a ser exhibido Pero me lo voy a quedar yo ¿Puedes? Ahorita ¿Ahorita le pones el nombre? Ah, sí, sí Lo de vosotros me está diciendo Puedes poner el nombre Tú también, por favor ¿Le puedes poner el nombre? Para Para quedármelos Sí, enfermedad, de verdad Eso suena ¿Eh? Eso es malísimo, güey ¡Qué asco! Ya, vete Yo lo veo aquí Ya basta Este arte me lo voy a quedar yo Tú ganaste Vamos a separarla con el arte de dibujo ¡Gracias! Gracias, gracias ¡Ay, gracias, hermosa! Te amo A ver, tú Tú, perdedora Que no puedo ser ¡Eso! Te lo voy a quedar yo Es mío ahora Voy a usarlo de tapete Porque no es suficientemente bueno El Pikachu ya se va Ella se va a llevar a su arte A los museos de París Y tú No tomas Gracias por subirte Bájate No te quiero ver ¿Ok? Un artista aquí arriba ¡Ey, mi amor! ¡No pagué! ¿Qué dice, güey? Una ardilla No, un marucho ¡Una ardilla comiendo maruchan, eh! ¡No! ¡No, nada, eh! Mira, ahora sí ¿Señorita, qué dice el tuyo? Naruto escalando al monte Everest ¡Gracias! ¡Naruto escalando al monte Everest! ¡Bravo! ¡Bien, hermoso! Entonces tenemos a Naruto escalando al monte Everest Y una ardilla comiendo una maruchan ¿Sí? ¿Va bien? ¡Excelente! ¡Nueve! ¡Eso es! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¡Eso! ¿Me agrada? ¿Me agrada? Tamisela Toma los pulmones Son todos suyos Todos los míos tuyos ¡No! ¿Se está en el canal? Pásale para acá Y pide bonito Pasa de artista bonito A ver Cuéntame Cuéntame de tu pintura, güey ¡Ah, es que! ¡Buen día! ¿Qué es la canción? ¡No plantaron! ¡No plantaron! ¡Ay, está comiendo maruchan sola! ¡Ah, está triste, güey! ¡Ah, güey! ¡Miren nomás! ¡Vean eso, vean eso! Es un concepto de tristeza De la flor Está en una cita, ¿veá, güey? ¿Ya voy a decir? ¡Sí, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡No, güey! El concepto de que está triste De que las patas son doble U's Por alguna razón Me encanta que la maruchan Se está incendiando ¡Buen concepto! Las sillas solo tienen dos patas ¡Ey! ¡Ya está bien! Y ahorita Quieren puestos el arte Y la señorita ¡Cuéntame! ¡Cuéntame qué hiciste aquí! ¿Quién te hizo tanto daño? Pues aquí Podemos apreciar El gran hombre Y Maruto Escalándolo ¡Qué hermosa! Una puesta de sol ¿A dónde vas tú? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Le gusta o le gusta o le gusta? ¡Me agrada! ¡Me agrada! ¡Me agrada! ¡Qué guay está! ¿Tú quieres un ascenso, eh? Estoy viendo que tienes Como tú también eres ¡Vamos! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Perdóname! A ver, enséñame Naruto está bien encabronado El solo está Apuntado hacia Naruto Así que es una Es una represalia A A cómo sufres Para llegar Al lado Tublado de la vida ¿Verdón? Me encanta Me encanta tu arte ¿A dónde vas? ¿Tu casa? ¡Naruto! ¡Nossa! ¡Nada rushing! ¡ uses haza conocer! ¡Nada sweet! ¿Ten que grabar noticias? Vas de dos ¡Cochino! ¡No! ¡No, eso no es uno! ¿Tesen hasta ajudar? ¡Coma, carnal! Otrú No sé qué esto No sé qué será Bueno, me mires así Ok... ¿Ya le dijeron ¿Qué dijo que van a ser? Pisa, wem Mi por... ¡A ver, leyes una base ya, wem! A ver, carnal ¿Qué vas a hacer tú, eh? Dime, dime quién Trabajador en un osso No, pero mi cosa, güey Rola trabajando en un osso ¡Qué heche, güey! Acañó ahora la competencia porque tiene que ser un misa O sea, se va bailando como en muerta Y un Rola trabajando en un osso Son dos cosas muy parecidas, güey ¡Oh, yeah! Es un buen osso Me agrada No entiendo ni nada Voy a salir dentro por acá Ah, va, 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 va Es tu trabajo, güey Vino solo a esto A ver, ven, 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 ven Es esto ¿Qué es eso, güey? Esperemos sea un pie Esta es mi cara en este momento Así es Desaparece a mí, güey Está muy bien Con el casco y todo O el art former Bien, bien No sé qué baile sea Menos, puedo bailar Vean nomás Vean nomás Muestra la payata A ver, muestra la payata ¿No lo han visto? Esta es la buena Es un buen trabajo Mira Veo como si Rola fuera un bebé esqueleto Parado en el mostrador A un lado de calabazas ¿Por qué es un escaleta, güey? Puedes ver, está como la forma del tráneo y todo ¿No ves eso, güey? ¿No ves eso, güey? Es así ¿Verdad trabajando en una acción de edad, güey? No, eso sí que está reñido Los dos apuestos Mario Bros Esto se es mamadísimo Va a ser levantamiento Ah, mira Tienes una base ya, güey Mira Ay, te quiero Mira un Mario Bros No, míreslo porque el otro No es la idea ¿Qué se va a hacer en su lugar ahora? Güey, ¿qué dice tu arte? Pikachu La bajas en las manos Es Pikachu la bajas en las manos Contra Vale, los tres de ese mamado Bien, bien, bien Toma un plumón Contra Es cierto Es que hay que decir Ven Contra Ven Bien, bien Pónganse en su lugar El cero para allá El cero para allá, güey Cero para acá Claro que sí, güey A ver, ahora tú Ensema A Mario Por qué no se mamadísimo Explícame qué hiciste tú aquí, güey Es que Mario se puso muy mamado Y me pasa adelante ¿Se acuerdan? Todos ustedes están mamadísimos ¿Qué es eso? Ay, qué lindo Ya, los papás no entiendo ¿Qué dicen? ¿Qué significa eso? Mira, mira Mira, mira Mira, mira Ven, ven, ven Tienes parte de su madre Y ustedes dos, ¿eh? Eso es tira Todo bien Bien, sé Yo voy para acá Ven para acá Ven para acá Como es obvio Mario tiene un cinturón Con una M, claro Y tiene el lugar de brazos Hamburguesas Mira Me gustan sus patas de caballo Yeah No, 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 no Pero a ver Eso es de que la gente No voltee para ver Cual se lleva El título de artista A ver, a ver El Pikachu Lávándose las manos A ver, a ver A ver, a ver El Mario Mamado Lo saco de lugar Si me gusta No crees que andas peinando gente por la calle No te creas Te quiero mucho Eres la mejor Mili que he visto en mi vida He visto nomás dos Te quiero, güey Te quiero mucho No te importas bien Dios te bendiga No puedes hablar ¿Cómo te sentiste tuyo? Es un tipie, güey Es todo Pero un amor a todos, chicos Nos encanta su ciudad En serio ¡Nos vemos! Adiós 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 Adiós